La persona que tiene paciencia es una persona que sabe sufrir sin enojo, anula la frustración de ansiedad y sin embargo practica el sentimiento de espera. Es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo y a la manera de Dios. Gente linda, hoy tenemos un mensaje que creo que va a tocar ahí el caracú de nuestro carácter. Caminar con paciencia. Y yo quiero hablar bíblicamente acerca de la paciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la paciencia? Si bien la paciencia no es una virtud que todos podemos decir que lo tenemos de entrada, ¿verdad? Y ya todas por experiencia sabemos que bastante el Señor tiene que tratar con cada una de nosotras para que podamos ser pacientes. Porque dentro de ese término paciente hay implicancias que, quieras o no, le tenemos miedito. Paciencia, cuando nosotros pronunciamos esa palabra, viene también adjunto el pensamiento de espera. Cosa que no nos gusta hacer. Viene también el sentimiento de, ¿será que va a pasar o no va a pasar? ¿Será que tengo o no tengo que actuar? ¿Será que tengo que hacer algo? ¿Será que tengo que intervenir? ¿Será que tengo que callar o que tengo que hablar? Entonces, esa palabra paciencia es como una soga que pone sobre el cuello de nuestra autosuficiencia y nuestra independencia. Es una soga que pretende controlar nuestro estado de ánimo, nuestras emociones impulsivas. Y eso no es fácil. Hace poco estaba viendo el reel de un consejo de una madre hacia un hijo y tenía una botella cargada de agua. Y le estaba diciendo, mi hijo, fíjate esta botella, ¿qué ocurre con ella cuando yo comienzo a hincar este cuchillo? Y ella comenzó a golpear con el cuchillo la botella y empezó a hacer agujeros en la botella que estaba llena de agua, pero la botella estaba cerrada. Y yo no sabía eso, pero el agua no se caía. Y le dice, ¿te das cuenta que no cae? No, sí, mamá, me doy cuenta que no cae el agua. Y luego la madre abre la boca de la botella y comienza a caer el agua. Y la madre le dice, mira, mi hijo, así es la vida en las relaciones. Si la gente te persigue, te lastima, mejor no abras tu boca. Porque vas a perder mucha autoridad, vas a perder mucho de vos. Tené paciencia y es mejor guardar silencio muchas veces y cerrar la boca para no perder todo aquello que Dios ha puesto dentro tuyo. Qué consejo más práctico. Y a veces por falta de paciencia nosotros hacemos cada cosa, decimos cada cosa. Tomamos decisiones que luego nos cuesta consecuencias durante toda la vida. Y no es fácil, porque a veces hay consecuencias que no solamente nos tocan a nosotras, sino que también le tocan a nuestros hijos. Le tocan a nuestros seres queridos. Los gobernantes toman decisiones y una malísima decisión es que toca a todos los habitantes de una nación. O líderes a nivel mundial. Toca millones de personas en el mundo entero. Y eso siempre está ocurriendo. Criticamos de la gente, pero en realidad nosotros también lo hacemos. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 12. Desde el verso 1 dice lo siguiente. Yo tengo una versión donde no utiliza la palabra paciencia, pero utiliza una palabra que es en sí un sinónimo de la paciencia. Dice todas esas personas, refiriéndose a la lista de personas donde se cuenta su testimonio en el capítulo 11. El capítulo 11 de Hebreos es conocido como la galería de los vencedores. Hombres y mujeres que enfrentaron diversos desafíos en su vida de fe. Y que tuvieron que realmente caminar por fe. Tuvieron que mostrar esa espiritualidad en situaciones de muchísimo riesgo en la vida. Pero luego se les menciona a ellos como hombres y mujeres de fe extraordinaria. Y luego, en el siguiente capítulo, luego de mencionar y citar la historia de muchos de ellos, no de todos, pero de muchos, dice que todas esas personas están a nuestro alrededor como testigo. En la versión Reina Valera dice que ellos están como una nube de testigos observándonos. De hecho, la Biblia nos enseña que de ninguna manera quien haya partido de esta tierra y se encuentra en el cielo, no puede intervenir en asuntos de la tierra. No puede mandar mensaje. Eso es claro en la escritura. El pastor Emilio justamente estuvo enseñando esto hace unos domingos atrás respecto a este punto con la historia de Lázaro y el mendigo. Pero sin embargo, el apóstol, el escritor de Hebreos, nos está diciendo que somos observados. Es decir, hay una expectativa hacia nosotros. No solo los que están aquí abajo, a nuestro alrededor, sino que también en realidad el cielo nos observa. El cielo está siguiendo nuestro testimonio de vida acá en la tierra. Yo no me puedo ni imaginar qué hagan de pensar ni qué hagan de decir. Lo único que sé es lo que dice la Biblia y sé que el Hijo, que es Jesucristo, quien es nuestro abogado, y el Espíritu Santo, ambos interceden día y noche por la vida de cada uno de nosotros. Ahora, el resto de lo que ha de ocurrir, no tengo la pálida idea y la Biblia tampoco nos menciona. Aparte de que el Señor envía ángeles para proteger a su pueblo. Pero lo que tenemos que saber, lo más importante y vital, lo que realmente impacta y llega a este mundo, lo sabemos. Que la oración y la intercesión del Hijo y del Espíritu Santo está afectando las situaciones de este mundo. Y el apóstol dice, está siendo observada, sin importar el tiempo que suceda. Acuérdense que aquí en esta tierra, el elemento tiempo es un elemento vital, porque con ello tomamos decisiones en la vida. Con ello sabemos a qué hora nos levantamos, entramos a la facultad, al trabajo, comemos. El tiempo determina nuestras actividades, nuestras acciones. Sin embargo, ese elemento no existe en el cielo. En el cielo existen otros elementos vitales que son superiores a los que nosotros tenemos acá. Estamos hablando de otra dimensión. Sin embargo, allá en el cielo hay ojos que miran tu vida. Vos podés decir, ¿quién soy yo? ¿Quién me mira? ¿Quién le importa mi vida? Primeramente al Señor. En segundo lugar, hay gente que está acá, que está siendo influenciada con tu testimonio, con tu actuar, con tus reacciones, con tu conducta, con tus decisiones. Somos observados. Ahora dice, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. La vida es una carrera. También la vida es definida por la Biblia como una batalla de la fe. Y nosotros tenemos una carrera que seguir. Pero es una carrera no de competencia. No es una carrera de fortalezas, de quién es más fuerte que el otro. Aquí dice, es una carrera que exige resistencia. Es terminar. Es continuar. Es perseverar. Repito, es estar firmes. Resistiendo todo tipo de ataque. Entonces, el autor dice, como tenemos que correr esta carrera, que no es cualquier tipo de carrera lo que te toca. Tu historia es una carrera. Y tenés que ser consciente como hijo de Dios que hay un mundo espiritual que te rodea. Y la Biblia nos revela, a través de la Escritura, que el enemigo número uno de Dios es tu enemigo. Y él todo el día, de manera permanente, está tramando cómo engañarte, cómo hacerte algún tipo de zangadilla, cómo poner tropiezo a tu vida, cómo atacarte ahí en tu lado más débil, todo el tiempo. Porque odian a los hijos de Dios. Es así. Es Satanás y los demonios. Es lo que Jesús enseñó. Hay gente, incluso he escuchado cristianos que no creen que existe el mundo espiritual en cuanto a la maldad de los demonios. Seres demoníacos que atacan, que son seres inteligentes que traman, maquinan. El apóstol dice, no quiero que ustedes ignoren las maquinaciones del enemigo sobre la vida de ustedes. Consideren, si bien es cierto, hay veces que nos toca vivir en un ambiente conflictivo o con gente conflictiva. Pero también la Biblia dice, aparte de que ya vivimos en un mundo conflictivo, les pido por favor que no ignoren que este mundo conflictivo está siendo gobernado e influenciado por un mundo espiritual. Y hay una maquinación, hay una trama que se elabora para destruirnos. Entre paréntesis, yo sé que esto puede generar una pregunta de por qué nos odia tanto Satanás. Una cosa les voy a decir, la persona que es envidiosa no sabe amar, desprecia. Y hay algo que Satanás nunca pudo tener y no va a poder tener porque de hecho él no fue creado para eso. Él fue creado para ser un ángel, servidor. Y hermanas queridas, con humildad, porque somos lo que somos por la gracia de Dios, pero nosotras vos no fuiste creada para ser un ángel. Vos sos hija de Dios. Y ese no es cualquier título. Ese título él no lo tuvo. Eso solamente entre paréntesis, como dijo el apóstol, para que ustedes no ignoren por qué somos despreciados, por qué somos vituperados, por qué somos perseguidos. Por eso, dice, ustedes, como esta es una carrera donde ustedes no deben ignorar el mundo espiritual, despójense de ese pecado que es una carga, que es un estorbo para ustedes. ¿Quién se va a correr una carrera con una mochila llena de piedras? ¿Quién hace eso? No tiene sentido. O hacer un maratón de esa manera. Y acá el desafío es despojate de eso que te quita la agilidad, que te resta fuerza, que te drena energía. Ese pecado que te hace sentir que no tenés autoridad en el mundo espiritual. Ese pecado que te hace tropezar, que no te permite estar a distancias luz de donde hoy estás, porque te ataja. Entonces, el Señor nos está invitando a través de este consejo divino del apóstol, despojate de todo pecado que te está agotando, que te está robando espiritualidad. Renunciar a ese pecado. Y gente, le está hablando una pecadora. Que yo sé perfectamente que no es fácil renunciar. Pero uno debe buscar ayuda y gracias a Dios, que Él dejó al Espíritu Santo. Porque Él es el agente de poder y de fortaleza suficiente para darnos la capacidad de despojarnos el pecado. Y si no hubiese sido por Él, vos ni yo no podríamos jamás despojarnos del pecado. Él es la provisión divina. Él es nuestro principal socio en este caminar de procurar una vida santa. Él lo sabe. Él sabe lo difícil que es para vos y para mí. Pero también Dios sabe el deseo de tu corazón. Y yo sé que hay gente que está peleando con pecados, que le drena fuerza, que le quita espiritualidad y fuerza. Pero en su corazón dice, Señor, yo anhelo la santidad. Y santidad significa ser apartado. Ese es el significado de la palabra santo. Bueno, perfección, ni que decir queremos ser perfectos. Pero sabemos que eso ya depende de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero empecemos por querer ser santos. Está bien, queremos ser perfectos. Claro, porque queremos, para mí, ser perfectos. Es tener el corazón de Dios. Eso es para mí ser perfectos. Pero primero vamos a empezar por desear la santidad. Ser apartadas del pecado. Y el Espíritu Santo es aquel que viene con todo su poder y con toda su fuerza a librarnos y a rescatarnos. Clamale al Señor, pedile socorro, arrodillate, echa lágrimas de súplicas delante del Señor. Y decirle al Espíritu Santo, Señor, líbrame de este peso que me asedia. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. En la Reina Valera dice, corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Vamos a poner toda nuestra atención en Jesús. Eso es algo que nosotras tenemos que entender. ¿Dónde está puesta tu mirada? Porque dependiendo a dónde pone tu mirada, también vas a tener o no vas a tener paciencia. Porque si vos mirás lo que está aconteciendo en el mundo entero, o incluso sencillamente con aquella persona que vos estás orando hace tanto tiempo para que cambie. No vamos a ir muy lejos, vamos a hablar de nosotras mismas. Que quiero cambiar, que quiero superar áreas de mi vida. Que quiero ser diferente, quiero ser una nueva persona en Cristo Jesús. Pero yo tengo que poner la mirada en Cristo Jesús. Porque Él es el único que puede darnos la fuerza sobre el pecado. La Biblia nos enseña que el pecado tiene un poder atractivo, convincente, seductor, argumentativo. Pero así también esclaviza y destroza la vida de una persona. No nos gustaría, no nos atraería el pecado, sino ofrecería grandes placeres. Por supuesto que el pecado es placentero. Siempre pongo la comparación de un vaso que me den lleno de miel. A mí me encanta la miel. Pero me ponen ahí en el fondo una gotita de veneno. Por más que el vaso esté lleno de miel, esa una gotita, la dosis de una gota es suficiente para matarlo. Y el veneno del pecado es así. Cuando empezás a consumirlo es dulce. Puede ser rico, puede ser placentero, convincente a los placeres carnales. Pero su fin es muerte, dice la Biblia. Su paga es muerte. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza. Y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Sí. Dios es el que nos ayuda a afinar nuestra confianza. Porque la paciencia refiere a una persona que tiene el corazón confiado. Y el que tiene confianza está tranquilo. ¿O acaso ustedes ven a una persona que tiene paciencia y al mismo tiempo está desesperada? No tiene sentido. O sos paciente o sos impaciente. Y una persona que es paciente es una persona que su corazón ha sido tomado por la paz, de la confianza de que Dios tiene el control de todas las circunstancias. Ahora, Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz. Porque sabía que después de tanto sufrimiento, dice la Biblia, sería muy feliz. Me gusta esta versión tan sencilla. Porque dice, Él tenía la mirada puesta, en la versión Reina Valera, en la gloria venidera detrás del sufrimiento. Y la paciencia es algo que me llama la atención porque estuve buscando la etimología de la palabra paciencia. ¿Cuál es el significado de esa palabra? Y es una palabra que viene del latín. Escuchen lo que dice acá. Pero viene de una palabra que significa en latín sufrir. Eso significa. De ahí es donde a los enfermos que están en el hospital se les llama paciente. Entonces, cuando alguien es una persona definida como paciente, es alguien que sabe sufrir. El paciente que está en el hospital está sufriendo por una enfermedad. Pero la persona que está sana caminando en la calle y es paciente, sencillamente en lo emocional, es sufrida, es sufrido. Y es tener esa capacidad de sufrir, manteniendo un equilibrio emocional de confianza. Dice más adelante, que la paciencia es la virtud de quienes saben sufrir y tolerar las contradicciones y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Ahí nos fuimos al mazo el rollete. Ahí nos fuimos al mazo. Vamos a cambiar la palabra lamentarnos por quejarnos. Como dice la Biblia, despojense de toda ira, contienda, queja, maldiciones. Es algo, es un desafío enorme. Así que dice que la persona que es paciente significa que es una persona que sabe sufrir con autoridad y madurez espiritual. Porque no quebranta la ley del amor, no se irrita, no ofende, no maldice. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas sucedan. Ya que piensan que las cosas que no dependan estrictamente de uno, sencillamente se le debe dar tiempo. Vamos a esperar, pero no está cambiando. Vamos a esperar, pero no viene. Vamos a esperar, pero aún no está saliendo. Vamos a esperar. Entonces, de repente, como la gente dice, bueno, basta, ya no me diga, vamos a esperar porque tenemos que ser proactivos. Entonces, vamos a decirle, vamos a orar. Vamos a orar porque la espera del creyente es una espera no pasiva, sino activa. Pues el paciente, la fortaleza o el combustible del paciente es la oración. Oramos y tenemos fuerza para esperar. En el capítulo 6, dice que se enseñan atributos claves de Cristo que podemos enunciar. La paciencia es la capacidad de soportar las demoras. No llega esta tarde. Ay, ¿quién tiene paciencia acá para la gente que te llega una hora, dos horas? Los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo. Sufrimiento sin enojo. Es un desafío sufrir y no enojarme con Dios. La invitación es esta. Tenemos que ser un buen soldado de Jesucristo, dice en Timoteo. Que sepa sufrir penalidades. Ese es el requerimiento del apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice cuáles son las características. Que debe de tener un siervo de Dios. Sufrido. Porque nosotros los creyentes vamos a sufrir muchas penalidades. Pero el enojo no debe ser el resultado del sufrimiento. El resultado del sufrimiento tiene que ser crecimiento. Tiene que ser gloria sobre tu vida. Tiene que ser carácter de Cristo formado en tu vida. Porque ese fue el resultado del sacrificio, del dolor que sufrió Cristo en la cruz del Calvario. Fue resurrección. Fue victoria. Fue gloria. Cuando una persona aprende a sufrir con alabanza, está recibiendo el poder de la resurrección. Está recibiendo el poder del Espíritu. Es un poder sobrenatural. No hace falta que salgan ni estrellitas, ni lucecitas. Es algo interno. Es una fuerza. Es una resistencia. En tu alma, en tu espíritu. Es algo que te hace sentir, como dije en el principio, inmortal. Invencible. Indestructible. Así que la paciencia implica tener la capacidad de sufrir. Ya sea por una enfermedad, una traición, un abandono, una decepción hacia una persona o de uno mismo. Hay gente que está muy enojada consigo misma. No se perdona. No se perdona. Falló. Y falló mal. Y en cierto aspecto, se está castigando a sí mismo a través del enojo. Con un sentimiento de autoflagelo. Para querer purgar su culpabilidad. Pero esa no es la manera. Basta. Olvídense. Si pidieron perdón a Dios, olvídense de lo que pasó en el pasado. Levántense. Vuelvan a empezar. Eso es paciencia. Capacidad de volver a empezar. Una y otra vez. Estos últimos tres meses, desde diciembre, he sido muy probada en mi salud. Pasé de una situación de salud a otra. Me recuperaba unas semanas aproximadamente y me volví a enfermar de otra situación y de otra cosa, de otra cosa. Y así me pasé desde diciembre hasta hoy que cumplí 12 días de que me agarró dengue. Ya estoy fuerte, por eso estoy acá. Y fue una tras otra. Y cada vez que pasaba una situación de enfermedad, yo tenía que volver a empezar con todo el tratamiento de recuperarme, de sintoxicarme de tantos medicamentos, desde diciembre. Entonces, yo tenía hasta un temor y decía, Dios mío, ¿será que mi cuerpo va a resistir tanta medicación de una cosa tras otra? Yo necesito liberarme, yo necesito ser sana. Y en el segundo episodio de enfermedad, cuando tenía que volver a empezar un tratamiento, como que me quise enojar. Y dije, estoy en mis vacaciones en cama. Y sentía en mi corazón como una pichadura. Y dije, y tengo que estar sana porque tengo que divertirme. Y tengo que estar sana porque quiero retomar bien el año, con fuerza, renovada. Y no pasó eso ni con el segundo, ni con el tercero, ni con la cuarta situación. Pero de repente dije, si yo no tengo actitud en mi mente, la actitud que mora en Cristo, la actitud de paciencia, de espera, espera que tiene que ver con la esperanza, con la expectativa. Yo no voy a poder vencer esto. Yo tengo que curarme desde mis pensamientos. Y tuve que renovar mi manera de pensar. Y dije, bueno, volvamos a empezar. Olvidémonos lo que pasó. Ahora vamos a empezar de nuevo. Hoja cero. Y olvidémonos. Porque si nosotros nos acordamos de todo el currículum de sufrimiento, de padecimiento, nos vamos a convertir en víctimas de la vida. Pobre de mí. Que vivo. Enferma de un lado a otro. No sé, a mí no me gusta ese personaje. Es más, a veces hasta me porto mal cuando tengo que guardar reposo porque no me gusta estar mucho tiempo en la cama. Pero la verdad es que nosotros tenemos que entender que paciencia es también volver a empezar. Y volver a empezar es un desafío inmenso también cuando estamos hablando de volver a empezar una relación, de restaurar una relación, de restaurar una relación, volver a empezar una y otra vez con tus hijos que te fallaron una, dos, tres, cuatro veces. Y hay que volver a otorgar confianza. Hay que volver a entregar fuerza emocional. Y contigo misma. Volver a creer en uno mismo, en el potencial que uno tiene. Así que la persona que tiene paciencia es una persona que sabe sufrir sin enojo. Que anula la frustración de ansiedad. Y sin embargo, practica el sentimiento de espera. Es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo y a la manera de Dios. O sea que la persona que es paciente debe ser mansa, debe ser sumisa. Y algunos dicen, necesito ser paciente. Voy a pedirle a Dios que me haga paciente. Bueno, dicha palabra proviene del latín patis. Ahí está la información. ¿Qué significa sufrir? De hecho, el participio patiens se tradujo al castellano como paciente en los hospitales. El que sufre. Así que cuando vos le mirás a una persona y decís, esta es una persona muy paciente. ¿Qué paciencia que le tenés? Estás diciendo en otro idioma, ¿qué capacidad tenés para sufrir guardando tu corazón? Yo por mucho tiempo les confieso que no entendía el versículo bíblico donde Jesús decía, dame tu yugo y yo te doy el mío. Porque el mío es ligero. Ligera es mi carga y fácil. Y dame tu yugo. Y les voy a ser honesta, no me parecía buen negocio. Porque no solamente yo ya no quería ningún otro yugo. Menos de Jesús. Menos de Jesús. Y yo interpretaba de esa manera ese versículo bíblico hasta que un día realmente le agradezco al Señor. Porque Él me enseñó pacientemente lo que significaba ese versículo bíblico. Él decía en el siguiente versículo cuando Él te pide tu yugo y te invita a llevar su yugo. Siguientes palabras. Dice porque sed como yo, manso y humilde. Manso y humilde. Porque de hecho para llevar un yugo, en este caso una cruz, como la que Él llevó, tenés que tener un corazón muy puro para llegar hasta la cima de la cruz, ser clavado, vituperado, traicionado, abandonado, escupido, golpeado, asesinado, rechazado, negado. Y decir, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y en ese momento entendí que llevar el yugo de Cristo es, en realidad, llevar la vida que te toca con un corazón sano. Orando en bendición por tus enemigos, por los que calumnian, por los que traicionan, por los que te difaman, por los que comentan nomás algo acerca de vos. Eso es llevar el yugo. Y ahí me pareció negocio. Ahí me pareció un trato justo. ¡Claro! Lo que el Señor nos está ofreciendo es, dame tu manera de llevar tu sufrimiento. Entregame tu amargura, entregame tu queja por tu cruz. Algunos miran a su derecha, ven su marido y dicen, mi cruz. A veces el marido mira a la esposa y dice, mi cruz. Otro a su hijo, otro a su jefe. Y hay tantas cruces con tantos nombres. Pero lo que el Señor está diciendo es, no lleves tu causa con un corazón rebelde y soberbio. Lleva tu causa como yo lo llevo. Lleva tu cruz como yo lo he llevado. Sé manso y humilde. Aceptá. Jesús dijo, nadie toma mi vida. No son los judíos ni son los romanos. Dios, yo estoy entregando mi vida. Yo soy el que está tomando. ¿Y por qué? Porque vine a ser la voluntad de mi Padre y no la mía. Jesús fue una persona 100% en su cabal, asumiendo su misión y su responsabilidad de ser paciente, sufrido. En esta vida hay que ser paciente. No tengas miedo de decirle al Señor, enseñame a ser paciente, porque yo te cuento que aunque no le pidas, vas a sufrir. Y Jesús nos advirtió y nos dijo, ustedes en el mundo van a tener aflicciones. Porque en este mundo se sufre mucho. Por eso estamos en el auge de la diversión y el entretenimiento. El mundo, el sistema de este mundo cada vez crea más mecanismo para poder aliviar nuestro sufrimiento. Vamos a salir, vamos a comer, vamos a tomar, vamos a drogarnos, vamos a hacer algo para llenar este hueco, ese vacío que hay dentro nuestro. Porque la gente está cansada de llevar una cruz con un corazón lleno de amargura. Todos los deportistas, dicen en 1 Corintios 9.25, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder en algún momento. Ahora nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Sin embargo, nosotros estamos en una disciplina de vida. Y la paciencia forma parte de una disciplina emocional y espiritual. Y te voy a explicar por qué son de ambas partes. Porque por un lado, la paciencia es parte de un, o es el resultado de un carácter tratado. Pero también la Biblia dice, y vamos a leer ese verso, que la paciencia es un fruto de la presencia y la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida. Por un lado, es fruto de ser mansa, de permitir que Dios trabaje en mi carácter. Pero por otro lado, también es fruto de haber buscado la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y permitir que el carácter, que el corazón de Dios sea formado dentro de nosotros. Dice la Biblia que el amor es sufrido. Dice la Biblia que tenemos un Dios sufrido. Porque la Biblia dice que tenemos un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia y paciencia. Vos tenés un Dios sufrido. No vayas a pensar que Él no te va a entrenar, que Él no te va a capacitar para sufrir. La persona que sufre, el sufrimiento, gente, es una herramienta espiritual que traspasa el espíritu, el alma y el cuerpo del ser humano. Una persona sufre emocionalmente y muchos somatizan sus emociones enfermas en un órgano enfermo. Pero el sufrimiento es algo que toca todo el ser humano, que trastorna y puede totalmente transformar. El sufrimiento es una de las armas más poderosas del Espíritu de Dios para quebrarnos, para quebrar nuestra soberbia, para quebrar nuestro orgullo, para quebrar nuestra independencia de Dios. Ahora, dice Dios, a través del apóstol, que la paciencia, que cuando nosotros estamos en una disciplina deportiva, dice, vamos a tener una corona por esa disciplina. Y la disciplina también implica paciencia porque hay que tener una rutina perseverante y repetitiva una y otra vez, una y otra vez. Y aunque no tengas ganas, tenés que seguir esa rutina. Y hay que ser paciente. Se sufre, pero se gana. Es un sufrimiento que trae mucha ganancia por una que dura para siempre. Así que yo, dice el apóstol Pablo, tomo una decisión. Expresa esta decisión de una manera muy determinante. Él dice, yo no corro como quien no tiene meta. No ando dando vueltas por el desierto. Yo tengo una dirección. No lucho como quien da golpes al aire. Sino que más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Es ahí cuando la gente dice, sos una reprimida, sos un reprimido. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no practicas esto? Si a vos también te gusta. Sí, claro que nos gusta. ¿Cuál es el pecador que no le gusta el pecado y no le atrae el pecado? Por favor, no seamos tontos. Pero nosotros hemos entendido que la imagen de Cristo fue formado a través del poder de Dios en nuestras vidas. Y no somos animales. Nosotros somos seres racionales. Y con el poder de Dios y la palabra tenemos la capacidad de poder practicar el dominio propio. Y de decir, esto me conviene, esto no me conviene. Un esclavo a una adicción no puede decidir. Pero un libre de vicio sí decide, dice, ¿me conviene? No me conviene. No lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Tengo que disciplinarme. Hay un lema que, corríganme si lo digo mal, que se dice mucho en inglés, no pain, no gain. No hay sufrimiento, no hay ganancia, no se gana. Primeramente, la paciencia es un fruto del Espíritu. Gálatas 5 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si ustedes leen bien al principio, no dice más los frutos del Espíritu son. Lo dice en singular, más el fruto del Espíritu es este. Porque todo está asociado, todo está vinculado. La paciencia es el carácter de Dios, la paciencia es tener el corazón mismo de Dios. En Sofonías 3.17 dice que Dios guarda silencio por amor a su pueblo. ¡Ay, cuántas veces! Ahora, bueno, ya hace años soy mamá. Y si yo voy a retar, y si yo voy a playarme por cada cosa que yo veo, yo voy a estallar. Y hay veces, ¿a quién no le ha tocado callar por amor? En el contexto que sea. ¿Y saben qué? Tenemos un Dios que sabe sufrir, que sabe callar por amor. En la parábola del hijo pródigo dice que todos los días el padre, en su paciencia, esperaba al hijo afuera de su casa. El hijo, un impaciente, que decidió pedir su herencia antes de tiempo, deshonrando a su padre, fue y malgastó en su impaciencia, en su aceleramiento, todo lo que el padre le había dado. Todo lo que obramos en impaciencia, fuera del orden divino, quiero decirles que es para pérdida. Ese chico, ese hijo, sufrió mucho, llegó a pasar hambre, llegó a ser humillado, a estar abandonado, solo, ser usado, porque amigos había cuando había dinero, pero cuando se le terminó el dinero, chao. Pero había un padre paciente que tenía el corazón de vamos a volver a empezar. Y la paciencia también trae fiesta, trae gozo, porque cuando llegó el hijo, le miró a su siervo y le dijo, maten al cordero más gordo y vamos a celebrar, vamos a hacer fiesta, porque la paciencia trae su recompensa. Y hay que aprender a celebrar el fruto de la paciencia, que son las oraciones contestadas. El Salmo 103 dice que Él es tardo para la ira y grande misericordia, Dios de paciencia, por lo tanto, es un Dios que sufre. La paciencia habla también de nuestro corazón, porque la paciencia es espera en confianza y en obediencia a Dios. Salmos 37 te dice, nuestro silencio habla de nuestra paciencia, guarda silencio ante Jehová y espera delante de Él, delante de Él, poniendo la mira en Cristo, no mirando lo que está alrededor, poniendo mirada delante de Él. Y dice, poné tu mirada en Él, no te alteres, no te pongas nervioso, no te decepciones, no te frustres, dice, con motivo del malo que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldad tendrá su paga. La paciencia es una vestidura espiritual, es un vestido que debe tener el creyente. En Colosenses 3, el apóstol Pablo dice, verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Qué muchas vestiduras había sido tenemos nosotros los cristianos, nuestro closet está lleno de ropa. Y cierro con este verso bíblico, hay tanto que hablar de la paciencia. La paciencia es nuestra fuerza en muchos tiempos de debilidad. La paciencia va a ser tu fuerza. El apóstol Pablo dijo, le pidió a Dios varias veces que le quite ciertas situaciones que era una batalla dentro de él. Algunos dicen que era un estado de salud y le clamó y el que ha sufrido enfermedades por un lapso de tiempo extenso, sabe que la enfermedad también te afecta emocionalmente, te desanima, porque te ataja y no puedes producir y uno como que se quiere sentir inútil. Y él se fue al Señor y dice que le pidió tres veces al Señor. Acá estoy segura que más de una hemos pedido más de tres veces que el Señor nos libre de ciertos pecados o de ciertas debilidades. ¿Por qué no está hablando ahí de pecado? Está hablando de debilidades. Y el Señor le respondió, mira Pablo, bástate mi gracia porque en tu debilidad se va a perfeccionar mi poder. Dice, bástate mi gracia. Descansa en mi gracia, Pablo. Todavía no tenés un cuerpo glorificado, todavía no dejaste este cuerpo de corrupción. Cuando el día que dejes este cuerpo, esta cajita llamado cuerpo, entonces vas a dejar de desear pecar. Pero mientras tanto, tenemos que caminar en dependencia de Dios en paciencia a la esperanza de la actuación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero pedirte que tengas paciencia contigo, primeramente. No te voy a pedir que tengas paciencia, que le tengas paciencia a Dios porque creo que a Dios se le respeta. Creo que más bien lo que nosotros tenemos que hacer es sencillamente respetar la obra de Dios y respetar los procesos de Dios. Respetar que Dios se tome el tiempo que quiera para trabajar con nosotros. Nosotros no somos quien para decirle a Dios hasta acá no más, ya no aguanto más, demasiado tiempo. Somos polvo, chicas. Él es Dios. Nosotros somos polvo. Él es Espíritu. Está sentado en su trono de gloria. Nosotros estamos acá en la tierra. Pero sí te quiero pedir que tengas paciencia contigo porque Dios está haciendo una obra en tu vida. Y quizás en este momento vos estás batallando con ciertos puntos de desánimo en tu vida porque hay cosas que ahora en el presente no estás pudiendo vencer. Y quizás son cosas que ya se arrastran del pasado. pero si sos una persona que hace tiempo está caminando con Dios yo quiero que recuerdes cuántas victorias ya te ha dado el Señor. ¿Cuántas victorias te ha dado Dios? ¿Cuántas situaciones de debilidad el Señor vino a darte fuerza y te devolvió el aliento? Y volviste a empezar. Y yo le doy gracias al Señor porque Él nos da esa posibilidad de volver a empezar. Y quiero invitarte a que vos como el apóstol Pablo un hombre que amaba a Dios te gloríes en que Dios es el que te sostiene en tu debilidad. Que esa sea tu gloria. Quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a hacer una oración de fe. te invito a que cierres tus ojos y que recibas esta palabra en tu espíritu. Una palabra poderosa de Dios escrita por un hombre que sabía sufrir y desde la cárcel decía regocíjense hermanos regocíjense os digo nuevamente alegrense. Desde la cárcel con heridas quizás abiertas sin ser curadas y tratadas entonando cánticos y salmos le decía cuando estén tristes hermanos oren uno por el otro y canten alabanza al Señor y eso lo escribía él teniendo problemas de la vista y quizás con lágrimas de amor y ternura por la iglesia él decía queridos alegrense y le decía a una generación de cristianos que no tenían las comodidades que ustedes tienen no tenían ni micro ni bicicleta ni lavarropa estoy diciendo cosas ordinarias porque somos tan ingratos que nos plagueamos hasta por esas cosas tan mínimas del diario vivir el Señor no nos da excusa no perdáis pues vuestra confianza no pierdan su confianza no pierdan su paciencia que tiene grande galardón hay un gran galardón porque es necesaria la paciencia es necesario saber sufrir para que habiendo hecho la voluntad de Dios en la vida de ustedes obtengan la promesa de Dios porque aún un poquitito aún un poquitito y el que ha de venir vendrá y él no va a tardar más el justo por la fe vivirá y él se retro y si retrocedieres no agradará a mi alma si retrocedieres no agradará a mi alma no vas a ser feliz retrocediendo en la fe no vas a ser feliz allá afuera sin la esperanza viva más el justo como dice acá que vivirá nosotros no somos pero nosotros digan conmigo nosotros no somos de los que retroceden para perderse sino de los que tenemos fe para preservar nuestras almas sobre toda cosa guarda tu corazón porque de ella mana la vida guarda tu alma guarda tu corazón ten paciencia aprende a esperar en el Señor Él te va a contestar quiero decirte que el Señor te va a contestar en su tiempo no le estorbes no le estorbes con tu impaciencia no te enfoques en las respuestas enfócate en el en que hoy tenemos que glorificar al Señor nuestra vida con nuestra actitud con nuestra alabanza y quiero invitarte a que en este momento le adores al Señor y le des gracias porque una de las maneras de ejercitar la paciencia y fortalecer la paciencia es dando gracias porque cuando vos das gracias te vas acordando de cuantas bendiciones Dios te ha dado entonces te das cuenta si Dios me ha respondido Dios realmente siempre ha venido en socorro en auxilio a mi vida cuantas cosas Dios ha resuelto en mi vida gracias Señor gracias por entrenarme para la vida eterna gracias por entrenarme tu palabra dice que tu hijo tuvo que padecer para aprender obediencia y si tu hijo santo perfecto sin mancha tuvo que padecer tuvo que sufrir para aprender obediencia y sujeción Señor cuanto más tú no vas a tratar conmigo claro que lo vas a hacer pero quiero pedirte amado Señor tener un corazón como el de Cristo manso y humilde y llevar la cruz que me toca porque no soy la única como dijo Pedro en su carta hermanos consideren que en todo el mundo hay hermanos que están sufriendo como ustedes que están pasando por muchas persecuciones así como ustedes pero ese sufrimiento es como ese horno que va quitando la escoria y te va dando un mayor peso de brillo y de gloria en tu fe Señor dame el corazón de Cristo Espíritu Santo pedile al Espíritu Santo habla con el Espíritu en este momento y decir Espíritu Santo yo recibo lo que tengas lo que tengas para mi vida trata con mi corazón te pido que me des el corazón de Cristo manso y humilde no Señor háblame aconsejame aquí en mi oído háblame sabiduría házeme recordar que no debo enojarme cuando estoy sufriendo cuando estoy perdiendo cuando se me hurta cuando se me quita un derecho cuando se obró injustamente no permitas que el enojo venga a mi corazón y me convierta a un corazón de Caín amargado resentido vengativo no quiero Señor que el sufrimiento me lleve a tomar piedras para tirar en venganza a otro a mi prójimo que el sufrimiento forme el corazón de Cristo en mí en una persona obediente en una persona sumisa una persona mansa mansa como un cordero manso manso y quiero decirles en este momento hermosas hijas de Dios tengan paz tranquilas Dios está obrando ha bono no mi prójimo no 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 Gracias por ver el video